Música Alben Einstein decía que el interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza ¿Pero qué es el interés compuesto? El interés compuesto es el rendimiento que obtenemos por nuestro dinero Dicho de otra forma, es la forma en la cual nos remuneran nuestros ahorros y nuestras inversiones No hace mucho tiempo publicamos un video en el cual hablábamos de la importancia del ahorro y de la inversión En ese video poníamos el siguiente ejemplo, un ejemplo en el cual ahorrábamos 200 dólares mensuales Entre los 30 y los 60 años Si obteníamos un rendimiento por estos ahorros del 1,5% Obtendríamos al final, es decir, a los 60 años, la cantidad de 90.859 dólares Ahorrando 200 dólares mensuales durante 30 años, entre los 30 y los 60 años Y obteniendo un rendimiento por esos ahorros, igual al 1,5% Nos retiraríamos con un valor en cuenta igual a 90.859 dólares Pero en ese mismo video decíamos que si dejamos de ahorrar y empezamos a invertir nuestro dinero Acumulando capital por valor de 200 dólares mensuales Y reinvirtiendo este capital que ahorramos mensualmente entre los 30 y los 60 años Y obteniendo por nuestras inversiones un tipo de interés igual al 15% Si nosotros nos retiramos a los 60 años repitiendo esta operación todos los años Nos retiraríamos con un valor en cuenta igual a 1.385.000 dólares Es decir, que nos retiraríamos a la tierna edad de 60 años como millonarios Pero observen que estos cambios espectaculares en los resultados Son el producto de cambios en el tipo de interés O en el rendimiento que obtenemos por nuestros ahorros y por nuestras inversiones La única diferencia que existe entre un ser humano que obtiene por su dinero Un rendimiento igual al 1,5% anual Y otro ser humano que obtiene por su dinero Una remuneración igual al 15% anual La única diferencia entre estos dos seres humanos Es su nivel de educación financiera Y después de realizar este análisis Es bastante obvio que es una tontería cuando escuchamos decir Que injusto Los ricos cada vez más ricos Y los pobres cada vez más pobres Los ricos son cada vez más ricos Precisamente porque los ricos Saben cómo obtener un mayor tipo de interés por su dinero Los ricos saben cómo ganar dinero El resto, las mayorías, las masas, la montonera Únicamente tiene habilidades para trabajar Las mayorías no tienen las habilidades que se necesitan Para ganar dinero Los ricos por el contrario saben cómo invertir el dinero Saben cómo aumentar el rendimiento que obtienen por su dinero Saben cómo construir negocios Saben cómo utilizar su tiempo y su capital En construir sus propios negocios La mayoría de la gente es pobre Porque se pasa toda la vida Adquiriendo habilidades para trabajar Y no adquiriendo habilidades para construir negocios Para ganar dinero, para ahorrarlo y para invertirlo Pero cuando nosotros estamos hablando de interés compuesto No nos estamos refiriendo únicamente al rendimiento Que obtenemos por nuestros ahorros Y por nuestras inversiones Esta reflexión acerca del interés compuesto La podemos aplicar al trabajo Cuando yo escucho que alguien lleva 30 años trabajando en lo mismo Haciendo lo mismo Y por lo tanto ganando lo mismo En esos casos para mí es bastante claro Que el interés compuesto que esa persona obtiene por su trabajo Es igual a cero o es menor a cero Una persona que lleva 30 años, 40 o 50 años Trabajando en lo mismo, haciendo lo mismo y ganando lo mismo Sin ascensos y sin promociones Esa persona lleva toda su vida obteniendo un interés compuesto cercano a cero Pero esta reflexión es un poco peor La mayoría de nosotros es muy productivo entre los 20 y los 40 años Todos los seres humanos tenemos una elevada vitalidad entre los 20 y los 40 años ¿Qué quiere decir esto? Por eso que nuestra productividad en este marco de tiempo Entre nuestros 20 y los 40 años Nuestra productividad obtiene rendimientos crecientes Los rendimientos de nuestro trabajo El producto de nuestro trabajo es de rendimientos crecientes Pero a partir de los 40 años Nuestros rendimientos en el trabajo comienzan a ser decrecientes Esto ocurre porque la mayoría de nosotros A partir de una determinada edad En este caso estoy poniendo como un punto de inflexión El nivel de los 40 años Pero la mayoría de nosotros, y me incluyo Llegamos a un momento de nuestra vida En el cual ya no queremos dedicar tanto tiempo al trabajo Sino que lo queremos dedicar a nuestra familia Y por eso se inician los rendimientos decrecientes Y esto también puede ser consecuencia de factores como la salud o la vitalidad El hecho es que nosotros toda la vida No vamos a poder trabajar con la misma energía Y con la misma fortaleza El trabajo a largo plazo tiene rendimientos decrecientes Por lo tanto, si a largo plazo el trabajo tiene rendimientos decrecientes A largo plazo nuestros ingresos serán decrecientes La mayoría de nosotros, como mencioné anteriormente Se ha pasado toda la vida adquiriendo habilidades para trabajar En la escuela, en la universidad Realizando un máster o realizando un doctorado Y trabajar no tiene nada que ver con ganar dinero Los rendimientos del trabajo a largo plazo son decrecientes Pero si nosotros aprendemos a ganar dinero El dinero puede tener siempre rendimientos crecientes Y el dinero puede tener toda nuestra vida rendimientos crecientes Como producto o como resultado del interés compuesto El interés compuesto quiere decir que los intereses Se calculan sobre los intereses más el capital original Los nuevos intereses se calculan sobre los intereses anteriores Más el capital original, más los intereses anteriores Y esta es una operación que se repite toda la vida El interés compuesto quiere decir que los nuevos intereses Se calculan sobre los intereses más el capital Y el siguiente mes Los nuevos intereses se calculan sobre los intereses anteriores Más el capital original, más los intereses del mes anterior Y etc. El dinero puede tener rendimientos crecientes toda la vida Pero eso dependerá de nuestro nivel de educación financiera Nuestro trabajo, aquello para lo cual hemos sido educados Durante toda nuestra vida Tiene rendimientos decrecientes Hemos sido educados para trabajar No hemos sido educados para ganar dinero Y ganar dinero depende de nuestra educación financiera Como no hemos sido educados para trabajar Nosotros mismos nos debemos educar financieramente para ganar dinero Pero para aprender las habilidades necesarias para ganar dinero Para poder adquirir esas habilidades Nos debemos salir del circuito de la educación tradicional Esas habilidades no las aprenderemos en la universidad Haciendo un máster o haciendo un doctorado Las habilidades para ganar dinero las obtendremos Leyendo libros, leyendo biografías Asistiendo a seminarios de educación financiera Y asociándonos y haciéndonos amigos De personas emprendedoras, exitosas y soñadoras Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar Recuerda suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas En YouTube llamado Experium Markets Y seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Experium Markets Seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa Muy bien, me despido Soy Andelo Rico, profesor y analista Muchas gracias por su atención Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!